¡Vámonos! ¡Empieza el segundo partido! ¡Oh! ¡Y de qué manera! ¡Con esa tala de movitos! 1-0 del segundo partido. Revinta a Bram. Caspor regresando de la saca. Un momento, bien levantada en esa bola. La tiene ya, Abraham. Levanta. Alí, Nefas. Alí, Nefas. Alí, alí. Qué tanto ganó Nefas. Orejas, qué buen recorrido. La levanta, abro. Cuidado, uno. Ahí, los dos. Se cae momentáneamente. Un momento que cae en la saga. Empieza a atacar Nefas. Quieres a bombardear. Lleva. Un momento. ¡Tabla! ¡Vale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ah! De todos modos la ganó, Abraham. ¡Con orejas! Bien, momito. Bien, levanta, Abraham. La revienta. ¡Va a llegar, rebote! ¡Sí! ¡Sí, juegas! Bien, la revista. Se pierde la nefas. Bien, la revista. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ole, tirada! ¡Ole, mamito! ¡Eh, tirada, al uno! ¿Qué pasó ya? Me queda 7%. ¿70%? 7, 7. ¡Ole! ¡Al uno! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cómo se le encontró ahí, orejas! ¡Y tira el tanto ganador! ¡Tres, tres, dos! Le dan la vuelta al marcador. Arriba, momito. ¡Y orejas! ¡Y se sale de la cancha de esa bola! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Y, iguales! ¡Olejas! ¡Y en la regresa! ¡Ay, la buena nefas! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuántos tienes? ¿Cinco? ¿Cuál es la tabla de momitos? ¿En qué momento? Si se pasan contigo, vas a llegar a los dos. ¿Puede que no? ¿Para el front y del tenco más, Daniel? ¿Quieres que te digo? Sí, amigos. Fallé, fallé en eso, fallé en eso. ¿Alguna botana? ¿Algún chitarro? ¿Algún chitarro? ¿Tirada? ¡Abran! ¡Ya no puede con esa bola! ¿Cómo va? ¿Cuánto cantó? ¿Seis, cuatro? ¡Seis, cuatro! Arriba, momito y oreja. Gracias. Saludos, amigos. Alejas. Abram, tirada. Cambio, juego de momento. Atento, Abram. ¡Olé, ole! ¡No te pases! ¡Qué tablísima de orejas! ¡Qué tablísima de orejas! ¡7-4! ¡7-4! ¡No! ¡Sí! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Canta el señor Rosco! ¡Buena bolas! ¿No? Sí. Ha estado con�adas y lindicatorios! 8-4 Así como va, yo creo que si me va a dar mi pila Para que acabe la tregua ¡Vale! ¡Nefaz! ¡Vomito! ¡Vale! ¡Tabla! ¡9-4 a 3 de tantos! ¡9-4! ¡Viva! ¡Momito y orejas! ¿Al juego? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡La levanta Abraham! ¡Tablísima! ¡Vomito! ¡Ya! ¡Imposible! ¡Vale! ¡Cinco al nueve! ¡Va! ¡Momento de descansar! ¡Nefaz! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Orejas! ¡Te pasa mucho de cambio y de juego! ¿Para qué corta si se va a acabar? No, ya quedaba dos. ¿Para qué corta si se va a acabar? ¡Vale, Nefas! ¡Tirada, Nefas! ¡Vomito, corre! ¡Y él la rescata! ¡Cambio de juego! ¡Olé, qué buen tanto! ¡Cristo, al de Nefas! ¡Seis al diez! ¡Habla! ¡Abram, si llego a tiempo! ¡Va, Nefas! ¡Olé, Nefas! ¡Mirada! ¡No es posible! ¡Vale! ¡Ara, qué hacer! ¡Once, seis! ¡Lo llamo en todo! ¡Exacto! que se salga de ahí 11-6 7-11 gol es de tantazo de nefas ay la voló orejas 8-11 ay la voló nefas en que momento 12-8 tanto para partido la revienta vomito vale nefas de nuevo bombardeando nefas aguantando todo lo que puede girada muy alta se le cae esa bola nefas se acabó el paquete la tregua lo ganan momito no la veña y el paquete no la veña el paquete y el metro Ottach y